Y se incorpora el licenciado Edwin Prado, Edwin Prado que es el abogado de Luis Cadiz Martínez, que es la persona que estábamos hablando, que es la persona que básicamente contrata o consigue Félix Verdejo para asesinar a Keisa. Prado, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo están todos los compañeros allá en pelotadura, jugando pelotadura? Ahora, vamos de saque de bola a arreglar un asunto. Yo lo representé hasta el día de hoy cuando el tribunal me releva y nombra a un defensor público. Actualmente no es mi abogado para fines, yo no soy su abogado para fines del proceso criminal. Lo sigo representando en lo que él requiera, pero no voy a continuar los procesos. Perfecta la aclaración. Prado, te pregunto, que me imagino que todo Puerto Rico tiene más o menos la misma duda y le gustaría saber, ¿cómo es que llega Félix Verdejo a conseguir, a contratar a este señor para que lo ayude a terminar el embarazo de Keisla? Bueno, vamos a comenzar. Yo lo único que te puedo hablar es de los documentos que obran en el expediente del tribunal que es público. Yo no voy a entrar en detalles que no tengan, y eso es un detalle, que lo único que te puedo decir es que él lo conoce en Llorentorres y sale de la declaración jurada. Y porque él iba a ir a Llorentorres. O sea, se conocían porque Félix Verdejo visitaba mucho a Llorentorres, pero... Visitaba a Llorentorres y ahí se conocen. Pero Luis Cadiz, ¿qué es? ¿Es un asesino a sueldo? No, yo no, eso tampoco, él no creo que sea eso. Él estaba en ese momento, él lavaba carros en Llorentorres. Pero, ¿por qué va donde él? Digo, perdóname que te haga estas preguntas, pero es que esa es la duda que tiene todo el mundo. La gente, ¿cómo es que...? Porque tú no... O sea, a la hora de matar a una persona... Eso, yo no te puedo comentar porque no, esto es parte del sumario fiscal y yo no voy a entrar en detalles. ¿Cómo tú tomas conocimiento de esto, Prado? ¿Cómo él te llama...? A mí, él me hace una consulta, yo estoy en la oficina mía de Florida, el viernes pasado, y me llamó, me consultó y me dijo unas instrucciones, a base de la conversación, me dio unas instrucciones específicas. O sea, ¿le consultó lo que había ocurrido? No, exacto. Yo acababa de hacer un programa, que era un programa de la competencia, y hablando del tema, y no pasó ni media hora, y ya me consultó, y hablamos, y decidimos tomar un rumbo, y yo seguí, yo fui el hilo conductor de él con el gobierno federal. ¿Usted es el que le hace el acercamiento a Fiscalía para decirle, mira, tengo un testigo que estuvo allí...? Tengo una persona que está dispuesto a decir, y toda la declaración jurada, que la declaración de la jurada de la gente que obra en el expediente, de ahora, en la querella que se le hace a Félix, habla de una persona que participó, obviamente, si son dos del indictment, pues, si no es Félix, pues, el otro, lo que está allí, lo que él viste. ¿Él acordó algo con Fiscalía Federal? ¿Le van a dar alguna protección? ¿Le van a dar alguna inmunidad a algunos casos? Bueno, nadie ayuda al gobierno de gratis. Ok. Algún beneficio espera, y hay una carta que se firma, cuando, acuérdate que este señor no estaba en el radar de nadie. Esto no fue como una persona que era sospechoso y vino, y se entregó, no, esta fue una persona que no estaba en el radar. O sea, que hubo una negociación en la que usted representó a este joven. Definitivamente. Licenciado, Alex Delgado, por acá. ¿Están todos los que son en ese pliego acusatorio? Desde mi punto de vista, y de lo que es obra del sumario fiscal que está, perdóname, de lo que está público, en la querella y ahora el indictment, yo, básicamente hay dos personas que conspiraron, está ahí en el alegado. Porque se sorprende. Si no hay más nadie. Se ha tratado de vincular a la esposa de Verdejo. Si hay algo de lo cual yo tengo que decir, que eso sí lo puedo decir, porque ya como no son acusados ni son parte del sumario fiscal, aquí yo he dicho ya en varias ocasiones que aquí han, dos mujeres han sido asesinadas. Una fue asesinada físicamente, violentamente, que es la familia, que es la señora Keisla, y la otra fue asesinada de carácter y sepultación, que es la esposa de Félix Verdejo. Nos hemos escuchado por semanas difamación, calumnias, inventos, detectives fatulos, teorías de conspiración, el papá, la hija, que se le obligó a casarse, un montón de disparates. Y en todo lo que yo escuché, oí, observé e investigué independientemente, porque yo no sé llevarlo, es una investigación independiente. Esas dos personas no tienen nada que verlo, ni se asoman en la investigación. O sea, a tu juicio, la esposa de Félix Verdejo, ni el papá, no tienen nada que ver con este asunto. Bueno, la información que yo tengo, la evidencia que yo tengo, es que ellos se enteran del embarazo y ya Keisla estaba muerta. Cuando se enteran, ya Keisla estaba muerta, imagínate tú. Prado, tengo que ir redondeando. Te pregunto, todo lo que ocurre aquí, en este asesinato, el comprar la droga en el residencial, el decidir tirarla por el puente Teoro Moscoso, el amarrarle un bloque, que todo eso fue idea de Verdejo, o es una idea, o fue la mente maestra en todo esto. Si leemos la declaración jurada de la gente, en la querella de Verdejo, apunta a que la gran mayoría de los actos los comete Verdejo. Eso es lo que dice la declaración jurada. Ok, o sea, que básicamente es el... Bueno, lo único que te puedo decir es que el otro co-imputado ni conocía, ni tenía nada que ver con Keisla. ¿Su cliente recibirá inmunidad en algún momento? ¿Eso fue parte de las conversaciones con la Fiscalía Federal? No, eso ya, eso, mira, las sentencias las imponen los jueces, no importa lo que hablen los abogados y los fiscales y los acuerdos que lleguen. Así que estamos muy prematuros para saber... Erni, 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 que mantiene una pregunta, este, Prado. Sí, licenciado, buenas noches. Esta investigación comenzó con la Policía de Puerto Rico, el gobierno estatal, realizando la investigación. ¿Por qué acuden al foro federal? ¿Falta de confianza en el foro estatal? Rivera, Rivera Valle. Sánchez Valle. Sánchez Valle, perdón. Me equivoqué, perdóname. Sánchez Valle. Sí. Y tú sabes a lo que yo me refiero, Erni. Los asesinatos están contenidos dentro de los delitos. Pero lo que hemos escuchado es que si es acusado asesinato, no es acusado asesinato en el foro federal, sí puede ser acusado en el foro estatal. Y no hay doble exposición. Vamos a ir por parte. La pregunta era por qué fuimos al foro federal. Estudiamos el caso, entendíamos que había jurisdicción federal. Y en el análisis, la seguridad del imputado, entendíamos que estaba más protegida con el gobierno federal. Por el hecho de que... De hecho, es tanto así que no hay que ustedes se enteraron hoy que el nombre. Sí, sí. Si llegamos a este con el estatal, ya el mismo día se hubiese enterado todo el mundo. Una pregunta, Prado. ¿Este hombre tiene expediente criminal? O sea, ¿ya tenía antecedentes criminales? Sí, sí. Tiene antecedentes criminales. O sea, ya tiene... ¿Por qué cumplió? ¿Qué delito? Me parece, si mal no recuerdo, es arma. ¿Arma? Ok. Bueno, Prado, te llamo mañana y seguimos hablando más en detalle sobre esto. Buenas noches. Te agradezco la oportunidad. Buenas noches.